Bienvenido a Shell in Focus, arte, cultura y estilo de edad en Shell. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. Hola amigos y amigas de Shell in Focus, yo soy Pablo Barrera y con las noticias internacionales, Costa Rica cuenta con sus primeros buses eléctricos. Y bueno, en un tuit el martes 8 de diciembre, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, anunció la incorporación de los primeros buses eléctricos del país Tico. Llegaron los primeros buses eléctricos que recorrerán rutas de transporte público en Costa Rica. Cuentan con una capacidad de 80 pasajeros y 250 kilómetros por carga. Muy pronto los veremos circulando en Desamparados, Tres Ríos y a la Juela por un año. Y bueno, este es un avance significativo en el transporte del país centroamericano que lidera las políticas medioambientales desde hace décadas. ¿Qué piensas de ello? ¿Te gustaría ver buses eléctricos en Shell? Coméntanos, si te gustó el video dale like y comparte. Yo soy Pablo Barrera, nos vemos en la próxima.